hola qué tal cómo están espero que muy bien y bienvenidos a otro nuevo vídeo miren ahora vamos a ver el proceso que se hace para comprar la cripto moneda cardano ADA en Bitso, esta moneda fue listada recientemente en este exchange de Bitso, es un gran proyecto que hay que tener muy en cuenta, bueno para eso entramos a lo que es Bitso, aquí una vez esté en este apartado le damos en la opción que aparece aquí en convertir, ahora aquí donde dice Bitcoin BTC lo seleccionamos y de la lista buscamos a cardano ADA y lo seleccionamos, una vez que tengamos ADA ingresamos el monto en pesos mexicanos que vamos a comprar, en este caso de ejemplo le pusimos 40 pesos, en ese momento nos van a dar por los 40 pesos mexicanos 2.192726 ADA, ahí por ejemplo una vez que hayamos fijado la cantidad en pesos que queramos comprar del token de la cripto moneda, ya le damos en continuar, aquí verificamos la cantidad a comprar y el monto que nos van a dar, por ejemplo aquí vamos a recibir 2.19 ADA, el monto a pagar son 40 pesos, el tipo de cambio en ese momento un ADA es igual a 18 pesos con 24 centavos, una vez que ya hayamos decidido lo que vamos a comprar y posiblemente confirmar le damos en este apartado y listo, dice super se agregaron 2.192726 ADA a tu cuenta, aquí en este caso ya se agregaron esa cantidad de ADA a nuestro balance que tenemos en Bitso y de igual manera podemos trasladar este token de ADA hacia otro exchange en la cadena de Cardano que es económica por ejemplo a Binance o de igual manera podemos trasladar si tenemos ADA en Binance, podemos trasladar esos ADA de Binance hacia Bitso, también con la opción económica con la red de Cardano ADA como les comenté ADA fue listada aquí en Bitso recientemente y ojalá Dios mediante sigan listando nuevos proyectos o proyectos ya existentes pero que ahora estén disponibles en el chain de Bitso bueno sería todo, gracias por ver el video, cuídense, suscríbanse y que estén muy bien hasta luego, saludos